hola chicas y chicos cómo están espero y todos estén muy bien muchas gracias por darle play al vídeo de hoy soy paula guerra para las que no me conocen me alegra mucho tenerlas por acá así que comencemos con el videito del día de hoy bueno chicas vamos a comenzar con la manicura de hoy que va a ser inspirada en halloween vamos a estar utilizando la marca de gps stamping este fondo muchas me han preguntado por el chicas así que si lo tengo disponible me pueden escribir al 3 19 7 65 00 51 listo amores lo que es ese tapete el estampador las placas de la marca de gps stamping las tengo disponibles así que ahí pueden hacer sus pedidos amores listo bueno como pueden ver esa manito esta diva regia bonita estas uñas me las hice el fin de semana son de la marca el esmalte de natural colors me estrené el tono 04 miren es un rosa de esos muy bonitos a mí lo personal me gustan mucho y yo sé que ustedes también a las chicas que son enfermeras que trabajan esos tonos así les gusta mucho listo esta manito tiene sino la base como pueden ver miren esta esta y esta están manchaditas pero fue por un tono que utilicé el último que tenía me la manchó pero no se preocupen que ya saben con las limitas blanqueadoras la volvemos en sí el color que elegí para comenzar este halloween es este miren este tono naranja o un naranjado tan lindo es de la marca boge cosmético de su línea efecto gel eso significa estos esmaltes no necesitan lámpara chicas para nada no se preocupen y este viene siendo el tono a ver entusiasmo listo también vamos a estar utilizando el tono blanco en la línea efecto total 6 hay disculpan como está el esmante que se note que lo uso mucho pero no es excusa este es el tono blanco y para el estamping vamos a irnos con este de gps así que bueno amores pongámonos cómodas y comencemos con este hermoso color en esta manito que va a ser la fortuna el día de hoy bueno y antes de comenzar la manicura voy a estar enviando saluditos voy a empezar con la hermosa margarita alvarado bendiciones y saluditos hasta puebla mi corazón a la hermosa karen pérez saluditos para la hermosa daniela montoya mejía bendiciones amores para la hermosa mercedes chino saludos mi corazón por aquí tengo más saluditos espérenme ya saben con una mano es difícil bueno también le quiero enviar saluditos a la hermosa dayana nomeli saluditos mi corazón para la hermosa marcela gonzález también saluditos mi reina también quiero estar enviándoles saluditos a cristina arango vargas y para isabel medina saludos tan bellas gracias amores a ver por aquí saluditos para alemín cortes bendiciones mi vida espérenme que por aquí tenía un saludito especial para un príncipe que se llama christopher así que christopher te envió saluditos también para tu mami que se llama marcela gonzález bendiciones ahora sí vamos a comenzar con la aplicación de este hermoso color recuerden que yo mantengo mis esmaltes muy bien tapaditos muchas me preguntan pago como hago para que no se seque amores colóquelos donde no le dé ni la luz del sol ni la de los bombillos listo miren este tono me gusta mucho además recuerden que los esmaltes de bogue traen el pincel plano y a mí me gustan más así ya saben por qué abarca toda la uña miren chicas la primer capa se ve algo traslúcido pero nada grave vamos a dejar una sola unita para aplicar el tono blanco que se llama audaz efecto total 6 de bogue bueno como pueden ver aquí nos manchamos pero no hay complique nos limpiamos y miren hasta manchamos el tapete pero recuerden que el tapete lo limpiamos y listo bueno y vámonos con esta unita porque la otra a ver que si me vean porque la otra le vamos a poner tono blanco y me limpio ahí me disculpa pero me estreso ustedes saben que no me gusta ver las cutículas manchadas así que bueno como pueden ver este color con una sola capa es algo traslúcido pero nada del otro mundo lo dejamos secar muy bien pasamos a dar la segunda capita bueno amores miren cómo queda la combinación del tono naranja o anaranjado con el tonito blanco en una sola uña bueno vamos a estar utilizando hoy es tan pin chicas por acá tengo una placa perdón por la sacudida tengo una placa que es de gps stamping la cual es dedicada al mes de halloween es la única así que tengo una placa que sea de halloween es la única mírenla acá ahí pueden ver los diseños que trae está súper chévere recuerden que la tenemos disponible en el 319-765-0051 mandan un mensajito diciendo que están interesados por los productos de gps stamping listo así allá se dan cuenta muy bueno voy a colocarla por acá está la número 60 chicas recuerden que las placas de gps vienen así por numeración este también es de gps en su estampi esmalte para estampines especial para eso chicas así que hoy y por aquí estoy indecisa porque no sé qué diseño nos colocamos súper bonitos un 5 por ahí está tú invitamos a utilizar chicas ustedes muchas gracias por preocuparse en tanto tigre aún no aparece ya comenzamos la semana y esperanzados de que en esta semana tengamos noticias de tigre mi abuelita ya está en la casa el resultado le dio negativo gracias a dios está en la casa con el oxígeno así que gracias amores por la preocupación a todas dios las bendiga vamos a empezar por acá tengo el estampador que también lo tenemos disponible la cinta es muy importante no la vayan a olvidar chicas vamos a ver con cual iniciamos por aquí se me cayó la escarapela ya la cogí se dio la fuga bueno vamos a comenzar no sé qué diseño vamos a sacar un fantasmita lo ponemos en la uña que está blanca hay si intentemos con este saquemos este diseño recuerden aplicar así súper bien vamos a pasar a raspar volvemos y raspamos y ahí sí vamos a pasar con el estampador alzar el diseño miren qué bonita salió la brujita yo creo que ganó la bruja miren vamos a quitarle lo que sobra a la brujita veo que el esmalte no se lo puse bien al fantasmita sino a la brujita así que bueno ya ganó estoy retirando con una cintica miren chicas lo que queda por los bordos que no es de la brujita ahora sí vamos a poner esta brujita que fue la afortunada en esta uña blanca si ella que quede blanca pálida si no le pueden dar color con el estamping en reversa listo cámara miren chicas bueno vamos a sacar otro vamos a utilizar este esmalte blanco es de diamante plus como pueden ver lo uso mucho es el único tono así que tengo para el estamping así que bueno hay disculpa vamos a sacar esta carita para poderla poner en uno de los fondos del tono naranjado raspamos vamos con el estampador y levantamos miren chicas qué bonito voy a retirar con la cinta lo que sobra ya ustedes saben que si no se nos daña el diseño ya nos pasó una vez que no retire y se nos pegó en la uña lo que no iba así que bueno mírenlo ahí vamos a acomodarlo vamos a ver en esta uñita como queda saca si definitivamente vamos a colocarlo aquí y listo ahí vamos con nuestra a ustedes les gusta este mes de halloween chicas yo sé que aún no comienza ni nada de eso pero a mí sí a mí en lo personal este mes de halloween me gusta mucho por los diseños por el maquillaje no por nada así malo ni nada de esas cosas vamos a levantar esta momia lo voy a quitar lo que sobra la momia ya saben con la cintica miren chicas es que si no la tengo así de frente por las luces no me deja enfocar bien y listo y listo ay paula y listo bueno chicas ay puse la momia perdón chicas bueno mírenla naí me gusta como se ve para que chicas miren qué lindo bueno ahora vamos voy a sacar otro yo quiero sacar no porque ya nos quedan las uñas muy llenas pero si un murciélago negro para ponerle donde va la brujita a ver que yo vi los murciélagos si ya lo dice por aquí está vamos a respetar el murciélago va en la uña blanquita listo vamos a estar girando miren ahí esa semana hacemos así también ay chicas me salió el murciélago y el fantasma cual lo aplico miren chicas así quedó mi primer diseño para halloween como pueden ver en la mano derecha que ella también tiene derecho a mantenerse bonita puse el fantasmita acá aunque no se nota ya mucho pero bueno miren chicas déjenme saber qué les pareció si seguimos con este tema de halloween yo las leo ustedes saben ay me gusta mucho aquí ya aplican el esmalte transparente para proteger el stamping porque si no lo protegen se les va a ir levantando listo así que bueno moreno haciendo mal las voy a dejar hasta acá nos vemos en un próximo vídeo a las 7 de la mañana hora colombiana para que nos organicemos esta manito y ya sea de halloween liso así que bye mis amores déjenme muchas calabacitas en los comentarios para saber que llegaron al final y si quieren algún diseño en especial para este mes de halloween ustedes déjenmelo saber a ver si nos vamos con una maratón de halloween listo chicas bye amores se me cuidan bastante суetan chicas yo